Nosotros comenzamos ya en marzo a cerrar todo el circuito de talleres que estamos ofreciendo en forma totalmente gratuita, que es bueno resaltarlo para toda la comunidad, fundamentalmente, digamos, catalogados como para niños, adolescentes y jóvenes, fundamentalmente. Más allá de que algún adulto pueda aprovecharlo también, pero queremos aprovechar, incentivar mucho y ocupar el tiempo, el espacio que tengan libres los niños y adolescentes. Así que estamos trabajando en este momento con una red muy linda, interesante, en distintos barrios, como por ejemplo, decía, ¿no? Tenemos en el barrio central, tenemos taller de guitarra criolla, tenemos un día en horario de mañana y dos días en horario de tarde, tardecito. No voy a dar todos los horarios de todos los barrios porque podemos llamar a confusión, pero cada una de las personas que le pueda ser interesante el taller, que le pueda interesar para sus niños o para los niños, puede consultar tanto en la sede barrial como aquí en la Dirección de Agricultura, en el Centro Cultural del Barrio Central. Tenemos también en el Barrio Centenario, estamos con dibujo artístico, de mañana y de tarde también, tenemos distintos horarios. Tenemos en la Biblioteca Juan Benigar, volvimos con el taller de lectura expresiva, que nos ha dado muy buen resultado porque ayuda mucho a los chicos a soltarse en todo lo que es lectura, en voz alta. Así que hemos tenido el año pasado una experiencia muy buena y muy saludable para los chicos también. Esto estamos trabajándolo en colaboración con la Dirección de la Biblioteca Juan Benigar. Tenemos en el Barrio Suyay, vamos a tener a partir del día lunes, taller de teatro para adolescentes hasta 18 años, en horario de tardecita noche también, fuera del horario de clase. En el barrio Zoufal, en la sede del barrio Zoufal, tenemos guitarra criolla y bajo, perdón, guitarra eléctrica y bajo eléctrico. También en horario después de clase, de tardecita noche, de 18 a 20. Estamos trabajando con el próximo taller de danza folclórica, que va a estar a cargo de uno de los bailarines de la agrupación Petrolero Argentino, que está también estudiando en el profesorado de danza, que próximamente vamos a dar el horario y el lugar. Bueno, y reitero, todo esto está en forma totalmente gratuita al alcance de todos aquellos niños, adolescentes y jóvenes y las familias que lo quieran aprovechar. Todos invitados a sumarse a estas propuestas culturales. Al margen de esto, Mario, continúa abierta la exposición de Ofelia Riquelme en el Museo Carmen Funes. ¿Cómo ha sido la concurrencia de vecinos? Sí, la exposición de Ofelia continúa hasta el próximo día 23, el 24 de febrero, así que vamos a tener hasta el día 25, en el Salón del Museo, abierta como siempre, totalmente gratis el ingreso. Está dando unos resultados maravillosos, muy lindos. Tenemos una visita diaria de mucha gente que se ha interesado por esto, porque además hay muy buenos comentarios y muy buena crítica al respecto. Estamos trabajando, te quería decir al respecto también, con una nueva muestra para el mes de vallo de un artista también local que va a exponer por primera vez para tener su exposición individual también. Algo que ha resultado muy exitoso, una propuesta surgida desde aquí, desde la dirección, hace tiempo ya, tiene que ver con el taller que ofrece Marcelo Trauquil, que viene de Junín de los Andes. Sí, empezamos aquí en el Centro Cultural con Marcelo, después pasó ya hace un año y medio, pasó al museo por una cuestión de espacio, lugar y capacidad para dar mayor capacidad de trabajo a los concursantes, pero realmente ha sido un taller, el detallado de madera, que fue una sorpresa muy linda para todos, porque ha tenido una concurrencia siempre muy, pero muy buena y mucha cantidad, sobre todo, que ha tenido que dividir los turnos y a veces quedarse todo el fin de semana también para cubrir sábados y domingos.